Mucho feliz. Un abrazo. Un abrazo, bye. Bye. Bueno, yo creo que ya podemos ir arrancando. Le doy paso al profesor Eugenio para que haga la presentación y comenzamos. Muchas gracias, Oscar. Entonces, buenas tardes, colegas. Es un gusto para nosotros, a nombre de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, de la Universidad Nacional Facultad de Minas y de la SME, compartir con ustedes este espacio. Hoy nos acompaña la ingeniera Isabel Casas Buenas con una presentación, una conferencia titulada Una mirada sociotécnica a la eficiencia de la recuperación de oro en la minería artesanal y a pequeña escala en Colombia. En este espacio, Isabel va a compartir con nosotros su experiencia a través de la investigación que se ha hecho para el manejo del mercurio y la sostenibilidad en las operaciones mineras a pequeña escala en Colombia. Isabel es ingeniera de minas y metalurgia, egresada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y actualmente se encuentra adelantando su estudio de maestría en Colorado School of Mines. Esperemos entonces que este espacio que comparte con nosotros nos haga un aporte significativo para entender esta problemática. Al final de la charla, Isabel va a precisar la invitación para la conferencia de la próxima semana en este mismo espacio y de paso quiero también extender una invitación muy especial para que nos acompañen mañana de 10 a 11 de la mañana en una presentación especial en la cual se va a revisar una temática muy importante para todos nosotros que corresponde a la investigación de accidentes en minería. A lo largo de la presentación vamos a estar compartiendo con ustedes por el chat los links en los que se pueden conectar para participar en este espacio por Google Meet o por YouTube. Sin más preámbulos entonces damos la bienvenida a Isabel. Antes de que comience Isabel, quería recordarles a todos que si pueden apagar sus micrófonos y sus cámaras. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias al profe Juan Eugenio por esa introducción. Antes de comenzar pues también quería recordarles y desearles pues al profe Oscar Jaime, Juan Eugenio y demás profesores que están acá. Feliz día del maestro, aprovechando que es hoy. Y también si pueden compartir el link para que votemos todavía por Cata, aún están abiertas las votaciones y ella es la única colombiana participando como ingeniera de minas en este concurso de minería aquí en Estados Unidos. Entonces si pueden compartir el link y pues que la gente vaya votando mientras esta charla. Bueno, así como pues el profesor Juan Eugenio lo presentó, pues esta charla se basa en lo que ha sido mi trabajo de tesis de maestría aquí en Colorado School of Minds. El nombre que le dimos es una mirada sociotécnica pues a la eficiencia y la recuperación de oro. Pero no solamente eso, sino que también vamos a hablar de algunos aspectos que encontramos en campo. Por favor, podrían apagar todos los micrófonos y las cámaras para que no haya interferencia ahí con la comunicación antes de empezar. Bueno, este trabajo pues hace parte, como ya lo mencioné, mi tesis de maestría y pues mi tutor aquí en Colorado ha sido la doctora Nicole Smith. Y pero también he contado con el apoyo del profesor Oscar Jaime y el profesor Spiller, quienes pues hacen parte de mi comité evaluador para mi tesis y pues han sido parte fundamental pues en lo que es todo este estudio. Bueno, como agenda para el día de hoy quiero hablar un poco sobre la minería artesanal y de pequeña escala en aspectos generales, en forma global, qué se caracteriza, hablar un poco también de lo que es Colombia y luego voy a enfocarme en el caso de estudio, que es lo que hace mi investigación, explicarles que fue un poco lo que hice y los resultados que encontré y al final pues vamos a hablar un poco de las conclusiones. Bueno, inicialmente este mapa me gusta mucho porque muestra la estimación de los mineros artesanales y de pequeña escala por países, donde podemos ver que Colombia tiene una gran presencia de minería artesanal y de pequeña escala. Lo que me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención de este mapita es que si nos fijamos la minería artesanal y de pequeña escala se encuentra focalizada principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo y generalmente es en este hemisferio donde se encuentran los países como subdesarrollados. Entonces, no sé, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención y que me parece muy interesante mencionar antes de empezar. Como lo mencioné, vamos a hablar un poco de los aspectos generales. Definir la minería artesanal y de pequeña escala es muy difícil, pero generalmente a mí me gusta mucho esta definición y antes quiero aclarar que no vamos a entrar aquí en temas de legalidades, simplemente esta definición me parece muy interesante porque es en lo que yo considero que realmente la define, pero como ya lo mencioné, hay muchísimas definiciones. Sin embargo, pues esta dice que la actividad, la minería artesanal y de pequeña escala es una actividad minera que no sigue los métodos u operaciones convencionales ni los principios ingenieriles que se conocen. Además, que se caracteriza principalmente por el uso de equipos rudimentarios o técnicas básicas para extraer el mineral. Sin embargo, cabe aclarar que se puede hablar de minería a gran y pequeña escala de manera convencional y hay muchas otras definiciones que vienen más adelante porque por lo menos en Perú hay muchos casos donde se considera minería a pequeña escala pero vemos que ahí está más mecanizada y algo que quiero que más adelante voy a recalcar es que esta minería cambia de sitio a sitio. Entonces, no es algo que se pueda generalizar. En términos generales, se estima que en el mundo hay alrededor de 43 millones de mineros artesanales y que además 150 millones de personas dependen de esta actividad. Como lo pudimos ver anteriormente pues generalmente esta actividad se presenta en países subdesarrollados lo que significa que muchas... Lo que significa no, en realidad lo que pasa es que en muchas zonas rurales muchas personas dependen de la minería artesanal como su primer medio de vida. Además, es interesante que entre el 20 y el 30% de la producción mundial del oro proviene de este sector y además también es considerada como una de las principales fuentes de emisiones de mercurio al medio ambiente. Eso es como es un poco en términos generales. Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente no se puede hacer como una generalización total de esta actividad. Aquí traigo dos ejemplos. Uno es nuestro vecino Perú y otro es Colombia. Sin embargo, las operaciones de cada minería es de cada sitio de mina las operaciones son completamente diferentes. Por lo menos en el lado izquierdo tenemos una imagen que es en Perú que ellos trabajan con unos quimbaletas. Estos quimbaletas lo que hacen es triturar el mineral y muchas veces en Perú lo que hacen es que es allí en estos quimbaletas donde añaden el mercurio. A pesar de que somos vecinos en Colombia no se manejan los quimbaletas sino que se manejan los cocos que son unos pequeños molinos de bolas que lo que hacen también es triturar el material y es allí donde se añade el mercurio. Entonces, otra vez, es exactamente lo mismo. No podemos generalizar esta actividad y hay que tener en cuenta que cada mina es completamente diferente. A mí me gusta mucho decir que cada mina es un mundo distinto y como tal hay que entenderlo. Entonces, es algo que en este estudio tuvo un aspecto fundamental. Sin embargo, también tenemos que eso también es minería artesanal y de pequeña escala. Que también, pues, tenemos los diferentes tipos que está la minería aluvial y la minería de socavón como se conoce. Y pues, obviamente, tenemos aquí a una bateadora que también es una pequeña minera. Sin embargo, entonces, en este mundo total de la minería artesanal y de pequeña escala que se desarrolla en distintas formas en muchos países, quiero hablar ahora específicamente pues lo que es el caso de Colombia. Entonces, Colombia tenemos un caso muy particular porque en el sector minero el 72% corresponde a minería artesanal y de pequeña escala. Solo un 26% de las actividades mineras en el país corresponden a media y un 2% corresponden a gran escala. Sin embargo, de acuerdo a este censo está un poco desactualizado pero desafortunadamente es el único censo hasta el momento que tenemos en el país que fue desarrollado por la UGMA en el 2011. Este censo nos brindó de que el total de las... de que en el país hay aproximadamente 14.000 UPMs que son unidades de producción minera de estas 14.000 9.000 unidades de producción minera no tienen título lo que significa que el 66% de estas se consideran informales. Quiero traer a colación de que Colombia es el quinto productor de oro en Latinoamérica y que solamente produce 60 toneladas de oro al año. Estas son cifras aproximadamente del año pasado. Con respecto a estos datos del oro hay que decir que del oro que se produce o sea, de estas 60 toneladas que se producen en el país solo 13% de este oro proviene de unidades de producción minera que cuentan con un título minero lo que significa que aproximadamente el 86% del oro que producimos en el país proviene de la minería que no tiene un título. Esto es como para dar un parónama general. Bueno, lo que vamos a enfocar ahora un segundo que no sé ya es en este espectro grande de lo que es la minería artesanal y de pequeña escala me quiero enfocar un poquito más en lo que es la minería de socavón. ¿Qué sucede con la minería de socavón? Es que es más común ver que este tipo de minería utilice principalmente el mercurio. El mercurio es bastante delicado como ya muchos sabemos presenta varios efectos a la salud. José en la presentación anterior explicó muy bien todos los efectos que ocurría con el mercurio. También explicó qué pasaba cuando este mercurio elemental se convertía en metilmercurio que iba a los peces. Eso ya quedó explicado anteriormente. Sin embargo, algo que es bastante interesante en el caso de Colombia es que Colombia produce aproximadamente entre 50 y 100 toneladas de mercurio al año donde principalmente estas producciones pues estas producciones al ambiente o estas emisiones al ambiente perdón la gran cantidad la mayor cantidad de estas se da en el departamento de Antioquia. ¿De dónde viene este mercurio? Pues es muy interesante que este mercurio llega a Colombia de dos partes. generalmente llega a Colombia legalmente importado por España México Países Bajos Alemania y Rusia en estos ciertos porcentajes como lo pueden ver ahí. Sin embargo hay un mercado ilegal que últimamente en los últimos años se ha ido fortaleciendo y es con algunas empresas importan Perú perdón importan mercurio hacia Perú y a través de canales terrestres este se viene importando ilegalmente por medio de Ecuador y llega a Colombia. También he tenido conocimiento de que este este mercurio también puede llegar a Bolivia a Bolivia perdón y a través de todos vía terrestre vuelven a llegar al país. Aquí en esta imagen de la derecha podemos ver como las diferentes rutas terrestres que tienen y por las cuales entra el mercurio al país sin embargo Perú es considerado como el centro de distribución suramericano pues de mercurio por contrabando. Más adelante vamos a recordar un poquito más de esto quiero que tengan como este mapita un poco pues como en mente. Bueno dando como ese panorama general ahorita quiero hablar como de mi caso de estudio que es como donde yo hice mi tesis y que a mí me gusta mucho este trabajo y me siento muy orgullosa de él. Entonces lo que queríamos hacer con este trabajo como lo decía el título de esta presentación era una evaluación sociotécnica que como su nombre lo dice se divide en dos. Entonces tenemos la primera parte que es el aspecto técnico que consistió en hacer un balance de masas para hacer una estimación de cuánto oro y cuánto mercurio se pierden en las colas pues de la minería artesanal y de pequeña escala. La segunda componente era la parte social que significaba hacer un estudio etnográfico para entender las opiniones de los mineros y considerar las diferentes percepciones que ellos tienen con respecto al uso del mercurio y con respecto a las colas de relaves que va produciendo su actividad y asimismo entender cómo ellos consideran su proceso si lo consideran eficiente o no. Y al final lo que hicimos fue juntar estos dos resultados de forma de que poder analizar y entender muy bien las dinámicas totales de este sector. Vamos ahora con los objetivos de este trabajo entonces como ya lo mencioné el objetivo pues uno de los objetivos principales era cuantificar la eficiencia que tenía el procesamiento de los minerales auríferos en las operaciones de la minería artesanal y de pequeña escala. Esto nos ayuda también pues a estimar la cantidad de oro y mercurio que se está perdiendo en las colas y por el otro lado también es comprender la percepción de los pequeños mineros con respecto a la eficiencia del procesamiento mineral. Asimismo identificar la percepción de los pequeños mineros asociados con el uso del mercurio y el manejo de las colas. Sin embargo me diga que se fue desarrollando este estudio fuimos encontrando otros aspectos que es importante considerar porque hacen parte fundamental también de las dinámicas del sector y los mencionaremos en algún momento. Bueno yo sé que ya hablé un poquito pues en aspectos generales de Colombia de cómo se desarrolla la minería artesanal y de pequeña escala aquí en el país pero digamos que quiero hacer como la localización de este estudio pues está el mapa de Colombia y este estudio se llevó a cabo en el nordeste antoqueño que como todos sabemos es una después del bajo cauca es de los el segundo productor más grande de oro en Antioquia y en términos generales pues otra vez recordarles que la minería artesanal y de pequeña escala en el país representa el 72% de las actividades mineras y que no debería considerar y que debería tener una gran importancia y debería prestársele muchísima atención desafortunadamente en el 2010 Antioquia a nivel global fue conocido como el lugar más contaminado por mercurio en un estudio que fue desarrollado por el doctor Marcelo Vega y Cordy que fue principalmente visitar varios estables y hacer distintos balances de masa y ellos estimaron de que las producciones de mercurio en tanto Segovia y Remedios y en otras comunidades que donde se realizaron estos estudios le dieron pues este nombre Antioquia y lo que trajo también de que pues el proceso de amalgamación causa un alto grado de contaminación y lo que se ve es que la amalgamación de todo el mineral es mucho más contaminante que simplemente la amalgamación del concentrado algo importante que cabe decir es que el monitoreo ambiental y el manejo de las colas en la minería altas anal es realmente mínimo por lo cual es muy importante prestarle atención y fue una de las motivaciones en este estudio para estimar cuánto mercurio era que se iba en estas colas y así mismo estimar pues el oro que se estaba perdiendo ahora voy a ir un poco con el proceso explicarles un poco como les dije al principio de la presentación cada mina es diferente cada minero decide cómo procesa su material así que este es el proceso llevado a cabo en esta mina de estudio y este proceso simplemente va variando acuerdo a lo que ellos creen y es muy de su tradicionalidad y es muy de lo que ellos consideran que están haciendo todo lo que sucede aquí es el material obviamente sale de la mina ellos lo que hacen es crean una pila de este material donde obviamente el material pues con condiciones de la mina subterránea sale húmedo crean su pila lo ponen a secar cuando el material ya está seco lo pasan a una trituradora y después de que es triturado este material pues se crea otra pila lo que es interesante es que estos mineros lo que hacían era que después de tener esta pila esta pila la mezclaban muy bien y de acuerdo después de que estuviera muy bien mezclada empacaban el material en diferentes costales y estos costales pesaban aproximadamente 60 kilogramos la razón por la cual ellos lo mezclan es porque ellos consideran que es más justo que al triturar todo y mezclar todo cada uno va a tener su material por partes iguales que no va a haber la posibilidad de que alguien saque una cantidad de material diferente a la de los demás que a mí me pareció muy interesante conocer todo este tipo de aspectos como les dije este no era solamente un estudio técnico sino también era entender completamente las dinámicas de por qué los mineros hacían cierto tipo de cosas bueno después de que este material es triturado se lleva los cocos los cocos es simplemente el molino de bolas un pequeño molino de bolas donde ellos llevan a triturar el material a estos cocos se les añade agua se les añade mercurio se les añade melaza se les añade cal y otras sustancias que a lo que ellos consideran que les funciona para mejorar su proceso estas sustancias en las entrevistas que hicimos perdón se me olvidó mencionar que en el estudio etnográfico lo que hicimos fue diferentes entrevistas con una serie de preguntas para todos ya seleccionadas y unas encuestas para entender las diferentes dinámicas del sector entonces a las diferentes entrevistas que le preguntábamos ellos le agregaban desde orines le agregaban desde vidrio le agregaban hojas del palo de guayaba y las razones por las cuales le agregaban todas esas sustancias eran porque ellos creían que mejoraba la eficiencia de su proceso sin embargo las razones fueron muy diferentes o sea no todos concordaban de que la melaza servía para lo mismo o de que las hojas de guayaba servía para lo mismo sin embargo no hay ningún estudio que diga que todos estos componentes que se le añaden funcionan o no funcionan si realmente funciona el rendimiento o no funciona la eficiencia perdón de este proceso lo cual es muy interesante tal vez considerar a futuro hacer un análisis químico de realmente cómo funcionan las reacciones allá dentro de los cocos bueno después del material que sale de estos cocos se lleva un elutreador que es conocido generalmente como una marrana lo que hace este elutreador es separar las partículas densas de las menos densas entonces lo que va por la superficie va a una cañería donde de esta cañería estos pequeños mineros crean diferentes trampas para atrapar el material entonces lo que sucede es en lo que el material que queda atrapado en la primera trampa ellos lo utilizan y vuelve a ser se lleva acá un segundo proceso para realizar otra vez a los cocos y vamos a dejar esta corriente por ese lado tenemos el material que queda atrapado en la segunda trampa que ellos lo denominan arenas y estas arenas quedan para el dueño del entable que en este caso era el administrador pues de esta mina lo que queda en la tercera trampa va por una tiburía un tanque de colas que lo podemos ver acá como luce este tanque va almacenando durante semanas lo que va quedando en esta tercera trampa y posteriormente cuando este tanque ya está muy lleno como lo podemos ver en la foto lo que ellos hacen es simplemente lo evacúan o lo sacan completamente el material que está ahí y esas son unas colas finales que lo que hacen es amontonarlas a un lado a un costado de la mina a que se sequen es importante mencionar que estas colas no tienen ningún tipo de manejo ellas quedan ahí simplemente expuestas al sol y al agua y quedan ahí durante un tiempo determinado hasta que alguien venga y muestre interés en comprarlas este tiempo puede ser desde seis meses un año dos años eso realmente varía bueno entonces vamos a volver a donde teníamos la otra corriente separada lo que sucede con lo que sale underflow de la marrana o sea por la parte inferior es recolectado en baldes este se conoce como el concentrado este concentrado es bateado y con esta bateada lo que se busca es simplemente aquí vemos pues a un minero bateando lo que se busca es separar la amalgama del exceso cuando se obtiene la amalgama la amalgama es escurrida en un trapito de tela y lo que hace este escurrimiento por decirlo así es que vamos a tener un exceso de mercurio este exceso de mercurio es usado nuevamente y se envía nuevamente a los cocos donde va a ser procesado con el material que teníamos acá en la primera trampa a este proceso se le añade limón porque se le añade limón ellos dicen que es porque va a liberar más mercurio entonces las razones por las que ellos le añaden limón es porque dicen que a ellos se le pierde el mercurio en el primer proceso pero que al agregarle limón este mercurio que se había perdido va a volver a aparecer sin embargo como les digo esta fue la respuesta más común pero habían muchas otras razones de las creencias de por qué el limón realmente funcionaba bueno después de tener la amalgama que ha sido escurrida esa amalgama es quemada y tenemos pues una pepita de doré que es como la vemos acá en esta mina los trabajadores pues los mineros perdón trabajaban en un turno de lunes a sábado donde llegaban desde las 7 de la mañana y el horario de salida sí era indefinido había días que podían irse a las 5 de la tarde como habían días que podían irse a las 2 o a las 3 todo dependía de las condiciones de trabajo si de pronto por alguna razón se les acababa la madera o no podían seguir avanzando se iban al mediodía o simplemente incluso trabajaban algunos fines de semana especialmente cuando tenían que procesar su mineral que se quedaban todo el fin de semana haciendo pues todo este proceso que ya describí anteriormente estos mineros no se encuentran afiliados a salud sin embargo expresaron que les gustaría estar afiliados pero que lo que ganan no les da sino para sobrevivir y no pueden pagar un sistema de salud como actualmente se conoce en Colombia donde el mínimo ellos decían que para poder pagarlo eran tener mínimo 200 mil pesos al mes y que muchas veces ellos no se sacaban eso no cuentan tampoco con ninguna prestación de servicios y la recuperación del mineral se realiza cada 15 días en esta mina se producía generalmente entre 160 bultos o sea sacos cada 15 días entonces eso quiere decir como aproximadamente entre 300 sacos de material al mes eso es lo que quiere decir que esta mina procesa una tonelada saca una tonelada al día de material bueno esto es lo que hicimos ya después de tener en cuenta todo este proceso y analizado lo que hicimos fue tomar diferentes muestras a lo largo del proceso entonces una primera muestra inicial fue en el mineral triturado entonces tomamos una muestra aquí cuando los mineros estaban mezclando medimos la cantidad de mercurio que se le añadía a los cocos y a su vez tomamos una mezcla aquí de este material que quedaba en la primera trampa y tomamos otra muestra aquí del material que iba directamente al tanque de colas las muestras A, B, C y D fueron enviadas a un laboratorio para realizarles pues un ensayo al fuego y determinar la cantidad de oro y de mercurio y otros elementos que estuvieran pues en la mezcla sin embargo pues también pesamos la amalgama la pesamos tanto antes después de que iba a ser escurrida también pesamos el doré que fue pues la amalgama cuando ya ha sido quemada y pesamos el exceso de mercurio que era el nuevo que se iba a añadir entonces para entender este proceso lo que hicimos fue entender todo este diagrama como un sistema total y para realizar los balances de masa lo que hicimos es obviamente como cualquier balance la entrada tiene que ser igual a la salida de los desechos entonces teníamos claro que lo que teníamos en el mineral tanto en oro como en mercurio tenía que ser exactamente igual a lo que salíamos entonces teniendo en cuenta esto hicimos este análisis donde obviamente a la entrada teníamos el mineral teníamos los gramos de oro que entraban y los gramos de mercurio que entraban al sistema así mismo teníamos sabíamos que bien unos gramos de mercurio que se perdían ya sea por la evaporación natural del mercurio porque había mercurio que se quedaba en los cocos o mercurio que se iba en el agua que obviamente por el alcance de este estudio este mercurio no pudo ser medido también teníamos el concentrado medio que como vimos en el proceso era el concentrado que se quedaba en la segunda trampa entonces ese concentrado obviamente ahí tenía oro pero pues ese se consideraba se consideró como gramos de oro perdido porque los mineros no podían aprovechar eso eso quedaba para el dueño del entable tenemos pues de salida la amalgama que es principalmente compuesta por oro y mercurio tenemos el doré donde el doré tenía una pureza del 0.6% de acuerdo pues a lo largo de este estudio ellos vendían su oro que era una ley entre 570 600 del oro de la ley de este oro los gramos de mercurio en la amalgama y luego teníamos los relaves las colas perdón que también tenía pues un porcentaje de oro y de mercurio entonces con esto hicimos tres balances de masa y hicimos el respectivo análisis para cada uno donde estimamos de que el oro que se quedaba atrapado en la segunda trampa era aproximadamente en el primero fue de 22% y en el segundo fue del 18% la recuperación en promedio nos dio un 70% y la cantidad del oro que se iba a las colas era de un 6% con respecto al mercurio el mercurio que se recuperaba después de que se escurría es decir el exceso de mercurio que se añadía otra vez a los cocos era de un 77% y el mercurio que se perdía ya sea que se quedaban en los cocos era de un 6% y el mercurio que se quemaba en la amalgama era de un 6% en promedio también el porcentaje de recuperación en este estudio nos dio bastante alto considerando lo que se sabe que se dice que los mineros no recuperan más de un 50% sin embargo consideramos que hay que tener muchos factores en cuenta como lo es el tamaño de grano la geología del depósito y los aspectos operacionales y lamentablemente el alcance de este estudio no nos dio para analizar la cantidad de oro libre en las muestras analizadas porque puede haber sido una de las variables para poder que nos haya influido en obtener un resultado tan alto sin embargo aún seguimos con las análisis queremos determinar la presencia de otros minerales que también influyen mucho en este porcentaje de recuperación queremos ver que otros tipos minerales están presentes en estas muestras y que pudieron haber afectado los resultados en términos generales de las amalgamas que analizamos el 50% de la amalgama es mercurio el 30% es oro y el 20% restante pueden ser otros metales principalmente plata entonces en términos generales encontramos que el 75% del mercurio se recupera cuando se escurre con esta tela el 30% del oro se pierde y el 22% del mercurio añadido se pierde sin embargo como les dije esta fue como la estimación que hicimos por la parte técnica pero también tenemos la parte social entonces esto fue lo que nosotros encontramos con nuestras mediciones pero queríamos saber los pequeños mineros que pensaban si consideraban que estaban perdiendo oro y mercurio en las colas entonces les preguntamos aproximadamente a 30 mineros cuál era su percepción de qué porcentaje de oro y de mercurio estaban perdiendo en los relaves sorprendentemente casi el 40% o más del 40% de los mineros consideraba que estaban perdiendo menos del 10% de mercurio y oro en los relaves pero lo que es interesante es que ellos son conscientes de que pierden este oro y este mercurio y que no lo están recuperando completamente sin embargo algo que encontramos que es muy interesante a pesar de que ellos saben y son muy conscientes de la pérdida de oro y mercurio que tienen en las colas cuando les preguntaban que si consideraban que su proceso era eficiente es decir que si ellos consideraban que estaban recuperando el máximo oro posible más del 50% dijo que sí entonces es muy interesante ver cómo ellos consideran que su proceso es aún eficiente pero aún así son conscientes de que hay una cantidad de oro y mercurio que están pidiendo así sea mínima porque recordemos que el valor que dijeron era menos del 10% pero entonces ¿por qué se dan estas razones? entonces aquí tenemos algunas citas de las entrevistas que hicimos entonces uno es porque el recuperar el oro con mercurio es eficiente porque el mercurio recoge todo entonces eso fue una de las opiniones de uno de los mineros otros dicen nunca he oído que existe otro mineral que pueda recuperar el oro mejor que el mercurio y otro dice uno recupera el máximo oro posible porque uno ve y uno lava la minita que lavar la minita se refiere a hacer todo el proceso que ya describí anteriormente hasta que ya no le saca nada o sea hasta que la bolita es así de pequeña entonces ellos consideran que su proceso es eficiente porque hacen hasta el último paso posible para recuperar lo que esté ahí sin embargo también está un conocimiento añadido y es que en campo nos dimos cuenta de que los mineros habían sido visitados en muchas ocasiones ofreciendo los productos que podía recuperar más oro sin la necesidad de usar mercurio este es el caso esta fue una foto que yo tomé en campo de los mineros me describieron que esto era como un tipo de jabón que se llama oro lim yo he tratado de buscar en internet alguna página de la empresa para ver qué producto es o qué materiales tienen pero desafortunadamente no he podido encontrar nada hasta el momento si alguno sabe de pronto algo le agradecería compartirme la información entonces ellos saben que no es completamente eficiente por lo que han oído de otras personas entonces tenemos esta cita de este minero que dice sí yo creo que sí porque yo he escuchado que ya se ha tratado con otras y que no funciona igual en cambio con el mercurio se recupera todo el oro ya que el mercurio no logra atrapar el cianuro ya lo que el mercurio no logra atrapar el cianuro se encarga de recuperarlo entonces ellos decían como bueno yo creo que sí es eficiente porque nos han traído estas nuevas cosas y no recuperamos lo mismo que recuperamos normalmente entonces son esta serie de experiencias lo que ellos los hace ser conscientes de que aunque estén perdiendo oro ellos aún siguen considerando que su proceso es completamente eficiente por otro lado está el otro 47% que dijeron que no que no consideraron que su proceso era eficiente eficiente perdón ¿a qué se debía esto? a que ellos son conscientes de que hay un oro que quedan las colas y que estas colas son vendidas entonces voy a leer estas citas que para mí fueron una de las más interesantes a lo largo de estas 30 entrevistas entonces un minero nos contaba como yo no creo que uno lo recupere todo porque siendo los dueños de los centables no consiguieran tanta plata se refiere a los dueños de estos centables que se encargan de comprar todas estas colas a los pequeños mineros y que son reprocesadas con cianuro y ellos hacen mención a que son estos dueños de estos centables los que se enriquecen a base de estas colas nosotros sabemos que hay oro ahí porque si no hubiera la gente no vendría a comprar esas colas la gente no compra algo para perder dinero si ellos compran esas colas es porque ahí hay oro otro minero mencionó claro que en esas colas hay oro hay un oro que el mercurio no es capaz de atrapar para obtener ese orito hay que hacer otro proceso pero ese proceso ya es muy caro entonces esto nos da nos hace entender muy bien de que aunque ellos consideren que su proceso es eficiente este conocimiento de que hay oro en las colas no es porque ellos consideren en realidad posiblemente que estén perdiendo el oro sino porque obviamente llama la atención de que hay este mercado de comprar las colas y que obviamente si alguien está interesado en esas colas es porque ahí hay oro sin embargo nuevamente tengamos en cuenta cuando le preguntamos el porcentaje que estaban perdiendo era muy pequeño y bueno estas colas son muy interesantes porque ¿qué pasa con estas colas? como lo dije anteriormente lo que pasa es que estas colas son almacenadas cerca al entable o cerca a la mina y son dejadas ahí a que se sequen pero estas colas representan contaminación ambiental pues porque quedan ahí expuestas al agua al sol y no en ningún tipo de manejo como les dije estas colas son almacenadas perdón eso no se lo había dicho estas colas son almacenadas nuevamente en sacos y posteriormente se amontonan en un lugar que los pequeños mineros disponen y quedan ahí por meses o incluso años posteriormente cuando ya llega alguien interesado en comprarlas son transportadas a través de estas mulas a las diferentes pues plantas de beneficio donde ya son procesadas con cianuro bueno teniendo en cuenta pues que vimos esto y que considerábamos que no había ningún manejo como tal que se le realizaban las colas les preguntábamos también de que qué pensaban ellos con respecto al mercurio entonces la pregunta principal era como considera que el mercurio representa un peligro para la salud y el medio ambiente la respuesta en esta pregunta como tal fue un poco chocante porque la verdad no hubo un consenso general si encontramos que muchos decían sí muchísimos otros decían no para nada otros decían un poco o tal vez como lo pueden ver en la gráfica que tenemos ahí pero lo que sucede es que con respecto al mercurio las campañas que se han desarrollado han informado muy bien a los mineros entonces cuando tú los preguntabas simplemente crees que el mercurio representa un peligro y ellos decían sí demasiado pero a la hora en que tú indangabas un poco más en la pregunta y les decías como ok pero qué tipo de peligros ya ellos venían con cosas y empezaban a dudar no es que a mí me han dicho que pierdo la memoria o a mí me han dicho que ya no voy a tener apetito sexual entonces pero uno les pregunta pero usted le ha pasado usted lo ha sentido usted lo ha experimentado ellos decían no yo nunca he sentido nada a mí nunca me ha pasado he tenido 30 años trabajando en esto y siempre he estado bien entonces esto nos nos refleja de que ellos posiblemente lo crean y lo hayan escuchado pero no han interiorizado totalmente de que el mercurio representa un peligro para ellos y por qué no porque no lo han vivido sin embargo está esta percepción de que sí que sí lo representa y sin embargo para el caso de las colas es completamente lo opuesto no les preguntábamos que si estas colas porque en campo lo que vimos eran niños jugando encima de estos relaves los mismos pequeños mineros tenían que cargaban estos sacos sin ningún tipo de percepción sin camisa y resultaban lesionados pero para ellos era absolutamente normal cuando les preguntábamos si estas colas representaban un peligro para la salud la mayoría dijo que no en cuanto a la salud sin embargo en esta mina en especial para el medio ambiente sí y cuando indagamos un poco más en esta pregunta de por qué era porque ellos eran conscientes de que en el lugar donde ponían estas colas los árboles que estaban ahí anteriormente ya no estaban entonces muchas respuestas nuevamente era como sí considero que sí genere un peligro para el medio ambiente y cuando la respuesta cuando le preguntábamos por qué que has visto la pregunta común era ha secado los árboles ha secado el palo de guayaba que estaba allí entonces eso nos da una idea de que los mineros necesitan algo que ellos vean que ellos experimenten por sí mismos y que sea para ellos notorios para realmente creer que esto puede generar un peligro para ellos en su salud o para el medio ambiente yo sé que muchas campañas o mucho del intento de que los pequeños mineros dejen de utilizar el mercurio ha sido la utilización de cianuro o de que cambien a tecnologías más limpias pero lo que encontramos durante este estudio social y durante las entrevistas es que los mineros tienen muchísimo miedo de trabajar con cianuro entonces aquí hay algunas citas de ellos y es donde el mercurio es un químico muy peligroso también pero si el mercurio no existe nosotros no podemos recuperar el oro entonces el consenso general de todas esas entrevistas nos da a entender de que los mineros aunque consideren que algunos consideraron como ya lo expliqué anteriormente que el mercurio si consideraron que el mercurio podría representar un peligro para la salud ellos dicen que no hay nada más con lo que puedan trabajar que no existe ningún otro material con el cual ellos sean capaces de recuperar el oro volviendo al tema del cianuro perdón que me delante un poco tenemos una cita de algunos mineros donde decían el cianuro es muy malo yo he escuchado gente que ha muerto por estar trabajando con eso por eso yo no quiero trabajar con eso eso es muy peligroso recuerdo un minero que me decía no mire niña lo que pasa es lo siguiente usted va trabaja con cianuro y medio hacia así y pum se muere ya no queda nada más de usted pero en cambio yo puedo estar trabajando todo el día con mercurio puedo tocarme la punta de la lengua y voy a estar perfectamente bien nada me va a pasar pero entonces vuelvo y reitero mi punto de que es esta percepción de peligro se refiere a que ellos lo están experimentando obviamente el mercurio para tener efectos en la salud requiere un poco más de tiempo pero es por lo mismo que los mineros no lo consideran que sea tan daño y tan perfudencial para ellos porque no es algo que ellos estén viviendo o estén experimentando todo el tiempo les preguntamos a algunos mineros también que si tenían de pronto algún interés en aprender cómo usar cianuro muchos dijeron que no que porque era muy costoso otros dijeron que porque tenían que estar demasiado protegidos que usar guantes gafas y un montón de elementos que ellos no querían utilizar y al mismo tiempo volver a reiterar la cuestión de que era mucho el cianuro era mucho más peligroso que el mercurio bueno hasta aquí queda un poco lo que se hizo en campo y los resultados que hemos encontrado en campo ahora voy a hacer un poco del análisis que hemos hecho después de todas estas visitas de campo y del trabajo en campo entonces el mercurio fue prohibido en Colombia con la ley 1658 del 2013 empezaron como con todas las campañas de reducción del mercurio y ya se iba a hacer completamente prohibido a partir de julio del 2018 hay varios estudios donde han hecho este tipo de análisis similares con los balances de masa el primer estudio se realizó como ya lo mencioné en el 2010 donde se visitaron varios entables en varias comunidades mineras y en este estudio se encontró que la cantidad de mercurio que se añadía a los cocos era de 78 gramos el mercurio perdido era el 50% y el mercurio recuperador era el 50% lo que yo tengo entendido y lo que he escuchado por experiencias de otras personas que fueron en campo en esta época es que era que en esa época los mineros echaban perdón directamente el mercurio desde el tarrito a los cocos no hacían ningún tipo de estimación ella simplemente al ojo lo que consideraban estaba tengo que decir también que en campo muchos mineros me dijeron si ahorita el mercurio es más difícil encontrarlo por eso nos toca racionarlo pero la verdad es que si usted sabe que una mina tiene más de 4 gramos de oro o 6 gramos de oro eso tiene que echarle muchísimo más mercurio entonces está esa percepción de que entre la mina más rica sea más mercurio se le tiene que añadir en el 2013 se hizo un estudio similar en algunos en tablas similares de los que se habían hecho en el 2010 y se encontró que había reducido la cantidad de mercurio que se le añadía al coco entonces en este en este año había pasado de ser 78 gramos a 44 gramos por lo tanto el mercurio perdido también había reducido ya solo se estaba perdiendo el 31% y la cantidad de mercurio recuperado era el 60% en este estudio nosotros encontramos que la cantidad de mercurio que le echaban a cada coco era de 11 gramos por lo tanto el mercurio total que se perdía era 25% y el mercurio recuperado era 75% lo que encontramos en comparación con previos estudios era como ya les mencioné anteriormente los mineros utilizaban el ojo o echaban el mercurio o echaban suena mal perdón aplicaban el mercurio a los cocos al ojo y lo que encontramos en este caso es que ellos utilizaban esta pequeña manguerita de plástico donde tenían literal ellos mismos le hacían las rayitas y la cantidad que le echaban era una rayita así mismo con esa manguerita medían cuánto mercurio era que recuperaban el exceso esto nos da una idea de que al reducir la cantidad de mercurio que se le añade por coco también puede ser una influencia obviamente faltan más datos y faltaría hacer muchos más estudios para poder estandarizar esto pero nos da una idea o para seguir haciendo más investigaciones de que entre menor cantidad o menos gramos de mercurio se le añada por coco posiblemente va disminuyendo la cantidad de mercurio que el cual es perdido como les decía pues Colombia es una de las partes del convenio de Minamata y con orden y pues con el fin de poder cumplir con todos los lineamientos del convenio pues ha prohibido el mercurio en Colombia y ha desarrollado diferentes campañas para reducir o para eliminar completamente pues el mercurio de estas actividades mineras pero esto también ha traído cosas que vimos en campo cosas como estas muchos mineros me expresaron pues de que debido a que el mercurio ya era ilegal era mucho más difícil ahora vender la amalgama como tal en las diferentes compraventas de oro sin embargo también hablamos con las compraventas de oro y con el señor que hablamos nos dijo yo si recibo la amalgama yo la quemo aquí pero si he escuchado que hay compraventas que no lo reciben entonces está este miedo obviamente al recibir la amalgama y quemarla en las compraventas pues de que al ser ilegal van a tener alguna pues alguna contraprestación legal pues allá van a tener algún problema pero que está haciendo esto está haciendo que al no poder quemar o no poder vender la amalgama como se vendía anteriormente estemos volviendo a prácticas menos sanas donde perfectamente en esta imagen podemos ver como este minero está quemando esta amalgama al lado de una olla de arroz o también simplemente que esto es una retorta pero la retorta está completamente abierta no la están cerrando entonces en realidad ahí la retorta no está haciendo ningún ningún pues no está sirviendo en realidad porque todo el mercurio que se está quemando igual se está yendo pues al ambiente otras importantes que ha hecho u otros efectos que ha tenido además de de que estemos volviendo un poco a estas prácticas no tan sanas es que los mineros ahorita dicen ahorita el el mercurio está más caro que el oro y ahora el mercurio es el nuevo oro ¿qué pasó con al haber prohibido el mercurio? obviamente la disponibilidad de mercurio se redujo pero esto ha creado un mercado de contrabando del mercurio entonces recuerden ese mapita que yo les mostraba al inicio donde todo el mercurio que se importaba al país venía por Ecuador obviamente el mercurio que ya entra a Colombia legalmente no es tan disponible porque ya va para está o sea va precisamente para las industrias que lo utilizan pero obviamente este mercado ilegal ha ido aumentando debido a la pues a la prohibición del mercurio posibles soluciones que siempre hemos escuchado entonces siempre hemos visto que está la concentración gravimética hemos visto que nos dicen la cianuración y se los venden a los pequeños mineros como que estas son las tecnologías más limpias y lo son en efecto nosotros como ingenieros de minas sabemos que funcionan pero es que hay que tener en cuenta que no podemos tratar a los pequeños mineros de la misma forma como se hace una operación a gran escala entonces lo que ha sucedido es que en muchas poblaciones se le ha dado a los pequeños mineros todos estos equipos como molinos jigs concentradores falcon y todos estos equipos que funcionan pero que sucede estos equipos requieren de que tú tengas un conocimiento para que funcionen adecuadamente entonces obviamente para la concentración gravimética tú tienes que garantizar que haya una buena liberación de partículas que la distribución de tamaño sea el adecuado que la forma de las partículas sea adecuada y la densidad de los sólidos también entonces tienes que garantizar todo esto para poder tener una eficiencia que funcione lo que pasa es que obviamente cuando tú le proporcionas esto a un pequeño minero y él no tiene completamente el conocimiento de esto lo que va a pasar es que él a ir tratando su mineral no le vaya a funcionar o no vaya a recuperar él a que va a hacer va a dejar todos estos equipos a un lado y va a volver a su método que él conoce por tradicionalidad con el que se siente confiado con el que lo conoce perfectamente y sabe que le funciona lo que sucede es que estos equipos muchas veces se pueden dar se dan una capacitación de un mes y ya y se van entonces la verdad es que lo que sucede es que obviamente nosotros sabemos que la geología cambia que los depósitos van cambiando y que esto tiene influencia en la eficiencia lo mismo pasa con la cianuración la cianuración para que sea completamente eficiente hay que tener en cuenta el tiempo del proceso el pH mirar si nuestro mineral tiene presencia de cianicidas también la velocidad a la cual van los tanques de agitación entonces todos estos parámetros que nosotros estudiamos a lo largo de nuestra carrera obviamente si no hay un acompañamiento constante el pequeño minero no los va a tener en cuenta y se le van a olvidar o sea tú lo puedes capacitar un mes pero si tú no estás ahí completamente recordándole o acompañándolo obviamente él no va a tener no va a seguir todos estos parámetros entonces lo que va a pasar es cuando tenga algún mineral que de pronto tenga o no utilizó no utilizó el proceso bien o no se verificó el pH obviamente su rendimiento va a bajar y qué va a hacer inmediatamente después va a volver como ya lo mencioné al método que conoce otra cosa que encontramos en campo es la poca confianza que tienen los mineros en el gobierno entonces anteriormente les mencioné que el mercurio se había convertido ilegal por seguir los lineamientos de Minamata sin embargo les preguntamos a los mineros si sabían que era Minamata y más del 80% dijo no tengo ni idea qué es eso cuando les preguntábamos que por qué creían que el mercurio se había vuelto ilegal o qué pasaba encontramos respuestas como el gobierno quiere eliminar el mercurio yo no sé por qué de repente ellos empezaron a decir que el mercurio afecta al ser humano tenemos otra muy interesante que para mí es de mis favoritas es el gobierno prohibió el mercurio porque los mineros pequeños mineros iban a acabar con las multinacionales y pues el gobierno no quiere que las multinacionales se acaben no ve que ellos son los que le dan la plática en cambio si el gobierno elimina el mercurio también elimina los mineros artesanales porque entonces ya no tendremos forma de recuperar el oro la única forma será vender el mineral a las grandes empresas y ellos dos nos van a dar el valor correcto o el precio correcto además yo no confiaría que alguien más recuperara mi orito el oro es como una mujer hermosa si usted la descuida llega otro y se la roba entonces ¿qué pasa? cuando los pequeños mineros no saben realmente cuál es el trasfondo de por qué el mercurio se volvió ilegal si tampoco tienen o perciben de que es peligroso para su salud o lo han escuchado más no lo creen internamente porque no lo han vivido obviamente empieza a crearse como toda esta desconfianza y empiezan a sentirse perseguidos ¿qué sucede? que lo que lo que pasa es que se empiezan a crear estos malentendidos entre los pequeños mineros y el gobierno que obviamente crea que haya un se rompan las relaciones totalmente además muchos mineros también me comentaron que el gobierno había tratado muchas veces de llegar y siempre los prometían muchas cosas pero que a la hora de la verdad no les cumplían entonces creo que esto a lo largo de los años ha ido que los pequeños mineros hayan perdido la confianza pues en el gobierno ¿qué hace? que los futuros proyectos que se quieran realizar pues ya se encuentren fallidos porque obviamente ya no va a haber predisposición por parte de ellos y porque ya no va a haber la misma armonía en las relaciones que se deben crear para poder generar un cambio por lo menos Novais y Camara dicen que la percepción de riesgos comparando otra vez con lo que los mineros no creían que el mercurio podría ser tan dañino para la salud es que uno considera la percepción de riesgos de acuerdo de la precisión de la información entonces ahí ya tenemos la primera falencia si no se les explica realmente completamente por qué se elimina el mercurio por qué se vuelve ilegal por qué se les explica por qué se está por qué se considera que es dañino obviamente ahí la percepción va completamente a cambiar si la fuente de la información es en alguien en que no confías en alguien con el cual no tienes una buena relación también su percepción de los riesgos va a cambiar la naturaleza de la relación del individuo con esa fuente también afecta la percepción de estos riesgos como lo mencioné anteriormente que no hay una buena relación y que los mineros no confíen en el gobierno tampoco va a ser que ellos consideren que el mercurio puede ser un riesgo para ellos y finalmente como ya lo he dicho muchas veces a lo largo de la presentación las experiencias y motivaciones personales los mineros no van a un doctor ellos no tienen sistema de salud cuando van a un doctor es porque pagan una consulta particular se encuentran enfermos y que les dice el doctor ah si usted está enfermo de tal cosa pero nunca esas enfermedades se encuentran asociadas al mercurio puede que si las tenga pero nunca el doctor les dice vea usted está enfermo de esto porque está expuesto al mercurio y ellos lo que me dijeron es yo estaba enfermo de tales y tales cosas pero eso no tiene nada que ver con el mercurio entonces algo que falta es que realmente ellos puedan empezar a experimentar y tengan esas motivaciones personales que les digan ah vean yo estoy teniendo esto porque estoy expuesto al mercurio porque estoy trabajando con mercurio pero en cambio ellos todo lo que les pasa nunca lo asocian al mercurio entonces obviamente esta percepción con respecto al riesgo va a cambiar que es lo que quieren los mineros ellos dicen que si quieren cambiar sus técnicas pero simplemente es algo que satisfaga sus necesidades que sea fácil que sea rápido que sea económico que sea más eficiente en pocas palabras algo que les funcione como les funciona el mercurio pero simplemente que no sea mercurio que podemos hacer bueno aquí están algunas propuestas yo voy a terminar yo sé que me voy pasando de la hora lo siento pero bueno la idea es principalmente como se ha dicho añadir mercurio solamente a los concentrados no completamente al mineral esto va a permitir que obviamente las pérdidas de mercurio sean menores y en tal caso en que no se puede añadir mercurio solamente a los concentrados se podría seguir a hacer un estudio para determinar si realmente el reducir el mercurio añadido realmente como vimos anteriormente en la tabla realmente influye en que las cantidades perdidas de mercurio sean menores otro es que las compradores de oro acepten las amalgamas y que el mercurio que se recupera de estas compraventas sea almacenado y capturado por el gobierno que no permita que estas compraventas vuelvan a vender ese mercurio a los pequeños mineros porque si no la cadena nunca va a terminar pero el gobierno tiene que ponerse en la tarea de capturar y almacenar correctamente ese mercurio que capture establecer un mejor manejo de las colas como lo vimos en las imágenes estas colas no tienen ningún manejo y posiblemente el aprovechamiento económico de estas colas en dos presentaciones dos semanas atrás vimos la presentación de José que su proyecto es precisamente poder hacer un aprovechamiento de estas colas entonces ¿por qué no realmente invertirle a esto y tratar de darle un mejor manejo a las colas y no dejarlas ahí expuestas totalmente finalmente que tengan que puedan acceder a un médico que puedan acceder a exámenes que les testeen el mercurio en la sangre que les puedan decir y les puedan comprobar ok usted está experimentando esta enfermedad porque ha estado expuesto en mercurio tantos años otro que es los equipos de protección personal sin embargo como lo vi en campo ellos me dijeron a mí no me gusta usar máscara no me gusta usar guantes eso me estorba pero también considero que es importante poder realizar otro estudio donde mirar la parte social y al mismo tiempo técnica de por qué no lo hacen ir más allá y tratar de encontrar una solución conjunto o sea no simplemente decirle vea es que usted tiene que utilizar esto sino realmente también escucharlos a ellos y entender por qué las dinámicas funcionan de esta manera finalmente como un minero me dijo yo voy a estos entrenamientos que da el gobierno pero aquí lo único que hacen es simplemente me dan un canalón y me explican usar un canalón un minero me decía niña yo aprendí a usar un canalón a las 8 años yo no necesito que alguien venga y me explique cómo usarlo entonces es eso o sea dejemos de invertir dinero en estas tecnologías más limpias pero simplemente darles equipos por qué no más bien aquí en la foto de la derecha son unos mineros en campo ellos mismos están construyendo su canalón artesanal con unas tablas y unas maderas por qué no trabajar con ellos por qué no trabajar en conjunto y preguntarles cuáles son sus necesidades qué es lo que usted quiere cómo le podemos ayudar este estudio me pareció muy interesante lo hizo Marcelo Ega y él lo que intentaba era poder utilizar todos los equipos que se conocen como la mesa como la trituradora y muchos otros equipos de manera que fueran de construcción fácil que fueran con materiales que los mineros tuvieran a la mano y que fuera que algo que ellos pudieran que si se dañaba ellos mismos lo pudieran manejar lo pudieran reparar porque qué pasa si nosotros simplemente invertimos el dinero en darles nuevos equipos que posiblemente ellos no conocen totalmente cómo funcionan apenas se dañen los van a abandonar en cambio si se trabaja en conjunto si se construye con ellos ellos van a entender un poco más cómo funciona el equipo que lo puedan reparar por sí mismos entonces creo que este trabajo en conjunto puede dar muy buenos resultados o sea siento que la solución técnica ya está es simplemente es enfocarnos un poco más en la parte social y empezar a trabajar más de la mano con los pequeños mineros algo que que vi en algunas charlas en algunas conferencias a lo largo de esta cuarentena es basta de hacer trabajo de campo en oficina o sea no más de establecer proyectos sentados en un escritorio hay que ir allá a hablar con los mineros decir qué piensan escucharlos y hablar más como las comunidades así entre todos podemos crear una solución más efectiva finalmente qué podemos hacer como lo dije la falta de lo que sucede no es que no hayan mejores tecnologías para o sea tecnologías más limpias lo que pasa es que obviamente hace falta un acompañamiento y un seguimiento constante entonces por qué no aprovechar estos capítulos estudiantiles que tenemos en la universidad aprovechar a los muchachos de los últimos semestres que puedan hacer sus prácticas en una mina pequeña artesanal donde estén allí y los estén asesorando completamente por qué no aprovechar capítulos como la SME como la SEC asociaciones como la IMC donde simplemente o sea cuántos ingenieros no estamos siempre alocados buscando prácticas por ir a trabajar en una gran empresa y nos olvidamos que el 72% de las operaciones mineras en el país corresponden a minería artesanal y de pequeña escala por qué no como ingenieros poder hacer nuestras prácticas allá y simplemente también que estos nos cuenten y apoyar también al sector minero desde este caso quiero traer también un programa que hay aquí en Colorado que se llama Humanitarian Engineering y la misión es educar ingenieros para que les sirvan a las comunidades con el fin que identificando problemas en colaboración con las comunidades brinden soluciones justas socialmente responsables y sostenibles entonces pienso que también puede ser un llamado a la facultad de Minas para que tal vez podamos inculcar esto en los estudiantes o sea yo creo que durante mi formación fueron muy pocas las materias que me hablaban de la minería artesanal y de pequeña escala salvo creo que en la de Oscar Jaime y con Osvaldo en depósitos pero realmente por lo menos como vimos con Caro geomecánica los mineros artesanales lo necesitan perforación y voladura también lo necesitan entonces por qué no dedicar un capítulo de estas materias donde realmente como ingenieros tengamos esa formación finalmente voy a cerrar con las conclusiones me pasé con el tiempo lo siento los mineros artesanales consideran que su proceso es eficiente a pesar de que están conociendo que hay oro que pierden en las colas es muy difícil que ellos dejen de usar mercurio las nuevas tecnologías no pueden ser pensadas como una forma general hay que ir evaluar cada mina cada mina es diferente es necesario un apoyo constante y un seguimiento constante a cada una de las operaciones se deben abordar estos problemas no solamente desde el aspecto técnico sino también el social es muy importante y pues creo que este estudio revela realmente la importancia de abordar estos problemas de una perspectiva sociotécnica quiero agradecer principalmente a los mineros a la facultad de minas al CIMEX y pues NSF que es el que financia pues mi investigación e invitarlos a que vayan a la conferencia dentro de ocho días que va a estar a cargo de la ingeniera María Paula Pineda y ella va a hablar sobre un análisis de estabilidad y una infraestructura subterránea para el descubrimiento de neutrinos usando FLAC 3D y nuevamente invitarlos a la charla que se realizará mañana a las 10 de la mañana para los accidentes de trabajo en minería como herramienta para impactar la excelencia operacional desde la seguridad y salud en el trabajo este es mi correo esta soy yo me pueden escribir si tienen alguna pregunta les puedo compartir más de mi investigación esto continúa y pues nada muchas gracias bueno agradecemos a Isabel su presentación una presentación llena de de pasión solamente voy a tratar de hacer dos preguntas dado pues que el tiempo se nos extendió tratando como de recoger varias preguntas que hay aquí ¿por qué no se no se ha tenido en cuenta o no o no sabemos si se ha considerado la experiencia que se tiene en el sur de Bolívar donde algunos trabajos han conseguido la suspensión de la utilización del mercurio pues en realidad no solamente en el sur de Bolívar digamos que yo también tuve la experiencia durante campo en el Cauca hay unos mineros que también trabajan sin sin mercurio pero lo que digo el problema es precisamente este este es a compartir del conocimiento y a pesar de que yo hablé con este minero que trabajaba allá en el Cauca él decía yo trabajo allá porque me toca pero no es porque lo prefiera si a mí me me dejaran yo seguiría añadiendole a todas esas arenas entonces vuelve y juega más allá de listo es muy importante compartir todas esas experiencias pero es importante compartir con los mineros y saber a qué se debe este tipo de percepciones y a qué se debe este tipo de pensamientos obviamente hay muchos casos exitosos y ha funcionado y nos falta un trabajo para hacerlo llegar a más comunidades pero creo que si más allá de nosotros que vayamos a compartir esas experiencias qué tal si los mismos mineros hablan entre ellos y se las comparten ellos se entienden y saben cómo hicieron para cambiar yo cuando estaba haciendo el campo me acuerdo que me encontré con un minero que él añadía el mercurio simplemente el concentrado y yo le conté a otro hey no mira en tal mina está yendo este minero fue y le preguntó a ese señor que por qué él solamente añadía mercurio al concentrado y pues este señor le explicó no es que si no pierdo tanto mercurio entonces son este tipo de experiencias entre ellos que es lo que considero que va funcionando muy bien recomendación para los asistentes tomar los datos del correo de Isabel cualquier pregunta adicional la pueden dirigir directamente a ellas la última pregunta Isabel es qué medidas de prevención para la salud y la seguridad en estas operaciones pudieron haber impartido o captado por parte de los mineros como así me puedes repetir no entendí la pregunta qué medidas de prevención para la salud y la seguridad durante el trabajo ustedes pudieron compartir con los mineros y que ellos las hayan aprovechado bueno obviamente cuando yo estuve en campo yo les decía como hey utilicen guantes protéjanse pero obviamente no es es algo de tiempo yo desafortunadamente estuve con ellos cuatro meses pero obviamente al final cuando con el respecto a las colas ya se estaban poniendo camisa no logré que utilizaran guantes cuando yo estaba manejando las muestras yo usaba guantes y ellos eran porque estás utilizando guantes no te va a pasar nada yo no porque si me va a pasar algo además se me van a dañar las uñas y entonces este tipo de experiencias y también de ellos lo van utilizando obviamente como todo es un proceso yo no vi ningún cambio además de que utilizaran camisa cuando estuvieran transportando las colas pero considero que cosas en la seguridad y en la salud también es un aspecto totalmente importante hablar con ellos como lo decía en la presentación o sea no es simplemente decirle ve utilice este casco utilice esto es realmente entender por qué no lo usan cuáles son las razones y empezar a construir algo con ellos bueno entonces Isabel muchísimas gracias por tu presentación felicitaciones una presentación un trabajo muy trabajado entonces nuevamente reiteramos las invitaciones para mañana a las 10 de la mañana y para el día jueves de la próxima semana con la otra presentación de Minería en Casa al chat vamos a colocar el